Siempre está en el tope por la mejor lucha libre de todo el mundo. Como lo he dicho, los extranjeros siempre vienen a aprender nosotros los mexicanos. Siempre los mexicanos somos los que nos morimos en la raya. Ganemos o perdamos, siempre damos la cara. Siempre somos los entrones, siempre somos los más cabrones, se podría decir en verdad. Porque hasta en el boxeo y en la lucha libre, en Artes Marcial, mucha gente siempre nos la rifamos. Si alguien se ha portado mal, eres tú arriba del ring, abajo del ring, con todo mundo. ¿De quién sacaste ese carácter tuyo? No, la verdad es más por ser un chamaco hiperactivo, un desmadroso, ¿verdad? Pero siempre era inquieto, me encantaba la adrenalina y creo que me peleaba con amigos de primaria, de kinder. Desde kinder me cambiaron de tres kinder, imagínate, ya venía muy terrible ahora sí. No, no, se nota, se nota. Los padres nos han dado una buena educación, hay padres que sacrifican mucho para poder sacarnos adelante y en esta ocasión a veces no sabemos aprovecharlo uno como hijo, ¿verdad? Y somos muy necios o muy tercos, pero ya después cuando nos llega la edad, pienso que va uno aprendiendo de que tienen razón los viejos. Siempre lo he dicho, gano o pierda, me voy a enfrentar a alguien profesional y la verdad siempre para mí lo importante es la gente, que ellos salgan con un buen sabor de boca. Mucho éxito y ojalá que el Ring of Honor se quede la huella del terrible. Muy amable de tu parte, gracias y vamos a charlar con todo.